¿Qué pasa con el verbo de perdón y dimitir? ¿Qué pasa con el verbo de perdón y dimitir? Viene este cuento de la rueda de prensa que dio ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, por cierto, tres días después de las elecciones en el País Vasco y en Galicia y de la derrota que allí sufrió. ¿Y qué dijo el secretario general del PSOE? Que ni se plantea dimitir. No solamente no dimite, es que ni se lo plantea. Y a mí que me parece que la decisión de marcharse cuando uno lo está haciendo mal, sobre todo en política y en economía, cuando fracasa, cuando hace daño a los demás, es una cosa buena. ¿No les parece a ustedes que es una cosa buena dimitir?